¡Ven aquí! Que cojas lo que quieras, que la caja está vacía. Ah, claro, como soy negro, soy un ladrón, ¿no? Sí, este soy yo. Y aunque no lo parezca, soy el mejor detective de la ciudad. Hasta que tengas papeles, hay que pasar desapercibido. Ponte recto, coño, ¿quieres una salchicha? Ser del Atletic, es decir, agur, de caricasco, caiso. ¿Su oficina es un puticlub? La oficina la están pintando. ¿Sabéis si han entrado en más casas? Sí, en otras cinco de esta manzana, ¿por? ¿No irás a molestar a los vecinos? ¿Yo? Mira, ha habido unos robos en el edificio y me preguntaba si te faltan. ¿Pero en qué lío te has metido tú ahora? Está ahí, está ahí. Dale, dale. Ya, ya. Soy yo, Kim. Más te vale que me devuelvas lo mío o te mato. Huye de Bilbao. Vete y no vuelvas nunca más. Tengo un plan, pero necesito tu ayuda. Un negro con un kilo de coca y un muero con explosivos. ¿Qué puede salir mal?